La buena noticia que esperabas, servicios generales, con ofertas y promociones semanales. Servicios generales, pinturería multimarcas, con una amplia gama para interior y exterior. También realizamos trabajos de refacción, colocación de placas anti-humedad, revestimientos para frentes, membranas e impermeabilizantes. Estamos acá y con precios sin competencia. Servicios generales, Belgrano 1099, esquina San Martín, Arroyito. Sí, llegamos al final de una etapa, que bueno, lo vengo pensando desde hace un tiempo, por el gran esfuerzo económico y humano que hemos pasado en estos últimos años, esperando algunas respuestas de parte del gobierno para conseguir el apoyo. Y el objetivo, como siempre lo dije, era hacer el Mundial. Tenía todas las condiciones, el equipo me estaba esperando para hacer todo el año, el equipo BFT Racing, el equipo italiano. Así que, bueno, la respuesta nunca llegaron, en estos 20 años nunca llegaron. Así que, bueno, termina una etapa de mi vida que, bueno, fue prácticamente toda mi vida la que estuve encima de una moto, desde los 7 años hasta los 27 que tengo, 20 años de actividad, al máximo nivel. Y, bueno, yo creo que era el momento de parar, porque, bueno, no iba a poder afrontar semejantes costos para hacer un Mundial sin apoyo de un gobierno. Así que, bueno, tomé la decisión de parar. Fue una decisión muy difícil, que la pensé muchísimo. Pero, bueno, yo creo que era el momento, estando en el máximo nivel mío, a la puerta de hacer un Mundial completo. Pero, nada, me bajo muy feliz con todo lo que logré en estos años. Cumplí cada sueño que me propuse. El único sueño que me quedaba pendiente era de estar en una grilla de Mundial, que lo pude hacer en este pasado año. Soy el único piloto argentino en sumar puntos en la historia, en la categoría 600. Así que, bueno, me llevo un montón de cosas lindas de este deporte, de gente que he conocido, de equipos, de mecánicos, he hecho amigos por todos lados. Bueno, el deporte me ha llevado a conocer lugares increíbles también. He aprendido muchísimo de la vida gracias a esto. Acumulé muchísima experiencia y, bueno, ahora hay que seguir. La vida sigue, como siempre lo digo. Y, bueno, centraré todas mis fuerzas y conocimiento en el trabajo, en estar con la familia, que, bueno, con el deporte mucho no cumplía en la casa, no estaba al 100% ni en un lado ni en otro, pero, bueno, ahora voy a poder estar más tranquilo y, bueno, pensar un poco más en mí también. ¿Esta decisión es pensada, hablada, con alguien, con personas cercanas, o decisión meramente personal? No, fue una decisión 100% mía. Se lo comenté a mi padre, que, bueno, no lo podían creer que llegáramos a esto. Pero, bueno, una decisión 100% mía. Que, bueno, este último año fue muy duro y, bueno, y ver que no te valoran y no te premian de ninguna manera, de ningún lado, la verdad que eso me dolió muchísimo, con los premios Cuna de Campeones de Córdoba, no he recibido ningún llamado por teléfono desde que volví de correr el Mundial, que hice una gran participación, sumando puntos incluso. Pero, bueno, así son las cosas. Hay que mantener la frente en alto, continuar. Y, bueno, quería dejar un mensaje a los chicos deportistas, que, bueno, nunca se rindan. Hay que lucharla. Yo llegué al Mundial luchándola toda mi vida. Y, bueno, las cosas tarde o temprano llegan. No hay que bajar los brazos y, bueno, darle con fuerza siempre, con compromiso y con muchísimas ganas. Te despediste por las redes. Entonces, ¿cuánto te llevó a redactar ese comunicado que habla de tu vida? Y la verdad que todas las noches cuando me acostaba, ya en mi mente lo iba redactando. Y, bueno, es lo que sentía. Escribí lo que realmente pasó. Y, bueno, nada, hay que continuar y seguiremos en la lucha en la vida. ¿Te decepcionó mucha gente? Sí, la verdad que sí. Hay mucha gente que me quiere, pero, bueno, hay mucha gente que veo que no han valorado todo mi trabajo todos estos años. Pero, bueno, me quedo con la gente buena, que son los amigos, la prensa, que siempre ha estado a mi lado. Y, bueno, los sponsors, que en realidad más que sponsors, eran amigos que querían verme triunfar. Que estoy súper agradecido con ellos. Y, nada, lo importante es estar bien de salud, tener la gente amiga, la familia al lado y, bueno, seguir adelante. Con esta decisión tomada, el motociclismo, el deporte motor, te dio muchas cosas. ¿Qué te quitó? En realidad no me arrepiento de absolutamente nada, porque yo lo hacía con mucho amor este deporte. Pero sí, he perdido días del padre, días de la madre, cumpleaños, bueno, fiestas de egresado, qué sé yo, miles y miles de eventos, que obviamente me hubiera encantado estar. Pero, como te digo, no me arrepiento, porque yo lo hacía con muchísima pasión y era feliz haciendo lo que hacía. Pero, bueno, llegamos a un punto que no pasa solo por hacer lo que a uno le gusta, sino que si no tenés de dónde sacar, no se puede continuar. Era un deporte súper costoso y, bueno, mis viejos se desvivían por mí, por verme allá arriba y, bueno, era el momento de decir basta. Después del posteo, me imagino, explotó el teléfono. ¿Qué fue después de haberlo publicado? Sí, la verdad que sí, muchísimos mensajes que hasta el momento no he contestado a nadie. Muchos WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, muchísimos mensajes de aliento, de muchos que se pusieron tristes. Los que realmente me querían no lo podían creer, pero, bueno, las cosas son así. Fue una decisión difícil, pero, bueno, son así y hay que afrontarlo de otra manera. Si bien ahora tu actividad va a estar centrada en tu trabajo personal, ¿te ves lejos del automovilismo o te ves cerca desde otro lado? En realidad, con el motociclismo seguiré ligado seguramente. Haré algo porque realmente me gustaría buscar la manera para que jóvenes puedan cumplir sus sueños. No quiero que esto quede solamente acá. En realidad, me gustaría buscar la manera de que todo tipo de deportista pueda cumplir sus sueños, porque veo que solamente se le da apoyo al fútbol y no debería ser así. Así que, bueno, buscaré la manera, no sé cómo, pero espero que este mensaje pueda hacer que cada chico pueda cumplir sus sueños. 20 años arriba de una moto, desde chiquito. ¿Qué te acordás de tus comienzos? No, bueno, en realidad uno siempre empieza como un juego, como una diversión. Y, bueno, el nivel te va llevando a subir de categoría, a que ya deja de ser un juego. Sigue siendo una diversión, pero ya no es un juego, ya te motiva a ganar o ganar. O sea, es la única opción. Y, bueno, te va llevando, te va llevando. Y, bueno, cuando menos te das cuenta, estás en Indonesia largando un mundial. ¿A quién se agradece? ¿A quién se le deja un mensaje hoy a través de la tele? Y, bueno, a toda la gente que siempre ha estado conmigo, a mi familia, que dieron todo para verme en lo más alto. Y, bueno, a los amigos, bueno, a Iván Rivarola, que me ha dado un apoyo muy grande estos últimos años, que gracias a él pude volver a Europa. Así que, nada, a seguir adelante y, bueno, agradecerles a todos por los cientos de mensajes. Andrés, lo mejor. Y, bueno, siempre estas cámaras y televisión con vos, que sea una etapa de vida maravillosa la que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Y, bueno, seguiremos adelante con la vida y a disfrutar de otros momentos. Y mirá la compañía que tenemos acá, ¿eh? Mirá, ahí está. A disfrutar la familia. Dale, muchas gracias, Fede. Saludos a todos.